El reverendo Samuel Rodríguez, conocido por dirigir la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, NHCLC, por sus siglas, la organización cristiana hispana más grande del mundo y por ser uno de los asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora también está haciendo carrera en Hollywood, como el productor ejecutivo de la película Breakthrough o Un Amor Inquebrantable. Usted es pastor y ahora productor ejecutivo. ¿Cómo se da este cruce? Interesante. Años atrás alguien me dio una palabra muy clara, para mí muy confirmada, y me dijo, yo veo que Dios te tiene algo a ti en Hollywood. Esto fueron años atrás. Y yo dije, yo me ríe cuando me lo compartieron. Yo miré a mi esposa y le dije, Hollywood, ¿no qué estoy dudando? Pero me río, ¿qué tengo yo que ver con Hollywood? Ya he actuado, ya estoy produciendo esta película, hay otra más que viene y otra más que viene después. Y yo sé que por la gracia de Dios, exclusivamente, Primera de Corintios 15.10. Y esa palabra de Dios se hizo una realidad en su vida. El pastor Samuel Rodríguez fue el instrumento que utilizó Dios para que la historia de John Smith saltara a la gran pantalla. Yo vi, recibí una notificación en mi celular de mamá, hora, hijo, resucita. Yo comencé a predicarlo el domingo, el lunes, en mi programa en la tele, y luego la mamá me escribió y me dijo, yo soy una seguidora de usted, y por coincidencia, ¿eh? Y me dice, y usted acaba de hablar de mi historia y mi hijo, pero no está compartiendo la historia completa. Usted dice que mi hijo murió por 15 minutos. No, murió por una hora. Si usted quiere escuchar los detalles, por favor, comunicarse conmigo. Me comuniqué con ella, me convenció, le dije, tiene todo verificado 100%, los médicos, cada uno de ellos. Y ahí fue que ya veía a Devon, le dije, Devon, vamos a hacer esto en la película. Y me dice, no. Y luego, después de Dios moverse, aquí tenemos. Lindo sermón, pastor. ¿Qué van a hacer el resto del día? Tiene un partido de básquet. Lo he visto practicar un poco por aquí, es impresionante. Escríbele a tu mamá y dile a qué hora pase por ti. Y, eh, no hagas tonterías. ¿Cómo cree usted que los pastores y las iglesias puedan utilizar este filme? Esta película es un recurso de evangelismo. Para mi iglesia lo voy a utilizar. Y soy el productor ejecutivo, porque aquí hay algo muy lindísimo. Dinámica de fe, familia, momentos de desesperación. Eh, retos familiares y de salud. Todo eso. Y de momento aparece Dios y hace un milagro. Definitivamente, cualquier persona que ha luchado, que está luchando con algo, ve esta película y dice, con Dios todo es posible. Un instrumento es una plataforma para activar fe. ¡Muchachos, salgan del lleno! ¡Entrenamos para las Olimpiadas, señor! ¡Cindy! ¡Jol! Pastor, ¿cómo cree usted que esta película vaya a impactar a Latinoamérica? En una forma muy contundente, muy clara. La figura principal es un muchacho guatemalteco. Es un latino. ¡Qué lindo, ¿verdad? Que hoy entonces, con tanto que está ocupando el espacio de las noticias, el respeto a la comunidad latina, es una historia súper positiva. De resurrección, del poder de Dios, para mí es algo muy profético. Este muchacho resucitó, obvio, después de estar muerto por una hora. Pero para mí, como es latino, le habla también a nuestra comunidad. El poder de Dios resucitar una comunidad que posiblemente se está ahogando en este momento en la burocracia de las noticias, el negativismo, los caprichos, el racismo, la discriminación, pero sale a la vida. Y para mí, hay un mensaje para nosotros totalmente como latinos. Para el pastor Samuel, Breakthrough no será una película más. Mi expectativa es que a través de esta película, centenares de personas, miles de personas, millones de personas van a recibir el Evangelio de Jesucristo. Número dos, un mover genuino. Yo tengo una expectativa que en el cine, que en el teatro, que en ese lugar van a tener un encuentro con el poder de Dios. Van a salir no solamente entretenidos, van a salir inspirados y transformados. Va a ser un encuentro auténtico con el poder de Jesucristo. Tengo fe, pero tal vez eso tiene un límite con algo como esto. Informo desde Dallas, Texas, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano.